Señal directa. ...en determinados espacios a las restricciones de exhibición de estos productos, entre otras medidas. Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues qué bueno que por fin se está llevando ya a cabo esto, porque la verdad es que desde que se firmó el convenio marco en el 2004, ya se contemplaban los espacios libres, se contemplaba sobre todo la no publicidad. Y ya ves que pues las tabacaleras se encargaron de hacer sus expedios con muchos anuncios y todo para que... Publicidad disfrazada. Claro. A ver, empezamos con los espacios al aire libre, que es una de las novedades en este tema. Y que pues de pronto parecía como que si yo estoy en la playa o en un parque o hay niños, como es al aire libre, se puede fumar libremente, ¿no? Pues no, porque hay niños. Exactamente. No, y los espacios al aire libre y las terrazas simuladas, porque también fue otra de las cosas que hicieron de hacer sus terrazas, pero tú caminas por ahí, pasas por ahí y estás aspirando el humo. Y sí que bueno que finalmente es una ley muy buena, el decreto, ya ves que están protestando los restauranteros, pero los restauranteros realmente a ellos no les tendría por qué afectar, porque lo que se aprobó ahora ya estaba contemplado. La ley de Jalizo que se aprobó en el 2020, en plena pandemia, contemplaba a los que no deberían de estarse fumando dentro de los espacios. Y bueno, qué bueno que ahora se incluyó parques, jardines, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, también se ha dicho en las últimas semanas que la industria, tanto los restauranteros como los tabacaleros, se van a amparar y que van a buscar algún tipo de argucia legal para tratar de que estos operativos, o ni siquiera sabemos quién nos va a llevar a cabo, ¿no? Pues sí. Bueno, hasta ahorita Copriscal. Copriscal está muy preparado. Fíjate que Copriscal, Jalisco, yo creo que es de las mejores delegaciones que existen en el país. Tenemos con ellos firmados un convenio que nosotros les pasamos cada dos meses, un monitoreo que realizamos en restaurantes y tiendas, y ellos van y las visitan. Porque siempre te dicen, pues que no tenemos suficiente personal para atender, pero como ya dándoles el domicilio, ellos van y están checando. O sea, sí, los restauranteros no sé por qué están brincando tanto, porque no les están realmente cambiando nada lo que ya tenían, simplemente que, bueno, después de cierta hora, se hacían de la vista gordis y permitían fumar. Incluso les vendían cigarros dentro. Pero esto es algo que ya estaba contemplado. Claro. A ver, nada más, entonces, para que quede muy claro, ¿cómo quedan los espacios para fumar? Quizás sea más claro. ¿Dónde sí se puede fumar? Pues donde esté totalmente, bueno, en los restaurantes pueden tener un área que esté lejos de donde se está consumiendo. No pueden consumir dentro de esos lugares porque, bueno, también hay que proteger al personal. Claro. Desgraciadamente las meseras, meseras y meseros y todo el personal de los restaurantes resultan afectados. A los restauranteros les conviene esta ley porque evita que se estén enfermando su personal. Les protege incluso su propiedad, sus mesas, sus manteles, su techo, todo el está protegiendo. O sea, no estoy asombrada que esté en estado tanto brinco cuando realmente es algo que es en beneficio de ellos. Ellos no se lo han dicho. Ahora, ¿también va a estar prohibido fumar en taxis y en estos autos? Ya estaba. Ya estaba prohibido fumar en taxis. Ya estaba, pero, pues, incluso los choferes también sabían que ellos no podían. No podían fumar ni podían fumar y permitían, incluso ellos se iban fumando, pero eso no es nuevo, pues. Todo esto ya estaba contemplado. En estos monitoreos que ustedes hacen y que dicen que van a los restaurantes, ¿qué es lo que encuentran? Gente fumando. O sea, lo primero que se busca es si hay señalización. Si hay gente fumando. Y si hay gente fumando, si el personal les dice algo. Las personas que manden parte nuestra llegan como cualquier comensal, piden algo. Y una de las chicas es muy lista porque pregunta, ¿ya ya era de fumar? ¿Puedo prender mi cigarro? Y en algún lugar le digo, sí, al cabo ya no hay inspectores. O sea, en muchos lugares a mí me tiene sorprendido que se suponía que no se podía fumar y les están permitiendo. Claro. O sea... Y sobre la exhibición, que también esto era muy común. Por ejemplo, vamos a una tienda de estas que venden de conveniencia y están incluso en unas especies de anaqueles transparentes. ¿Esto ya no podrá ser? No. De hecho, lo que te decía es, esa es la publicidad disfrazada que empezó a implementar el inicio de la tabacalera a partir de que se previó la publicidad. ¿Y dónde lo ponen? Cerca de los dulces. Aunque no quieras verlo, tú lo ves. Y está cerca de los dulces. O sea, ¿qué le estás diciendo a las niñas, niños, adolescentes? Porque es un producto sano, que es una golosina, ¿no? A partir de las reformas que ocurrieron el sexenio pasado, precisamente en materia de tabaco, donde empezaron a ser más restrictivos, si no recuerdo, fue hace dos sexenios. ¿Ustedes han visto que hay personas que han dejado de fumar? De hecho, sí. De hecho, sí, porque incluso gente que... Dicen, no, pues que me tengo que estar saliendo a cada rato del restaurante o del cine o de lo que sea. Entonces, al estar teniendo que salir, pues no, me da flojera, mejor me quedo y ya no fumo. Sí, sí ha bajado. En ese sentido, se ha bajado. Pero básicamente estas leyes están dirigidas a las niñas, los niños y los adolescentes, que son los que no han iniciado en el tabaquismo. Porque una vez que inician, luego no es tan fácil dejar de fumar. O sea, hay personalidades muy, muy adictivas que les cuesta mucho trabajo. No es imposible. Si se quiere, se puede. Pero es más difícil. Entre más temprano inician en el tabaquismo, es más difícil que lo dejen. Ahora, ¿qué tanto o cómo funciona la industria tabacalera para frenar estas? ¿En dónde se mete? ¿Con quién trabaja? En negocia, ¿no? Tiene personas que están en las cámaras, que están... Incluso se le acercan al gobierno. Bueno, ¿cómo hicieron, por ejemplo, que hace como dos años, López Obrador firmara un permiso para que se importaran los VAPER? Haciéndole creer. Incluso lo dijo, ahora en la clausura recibieron, que al final dicen, me hicieron creer que no hacía daño, que no sé qué. Se meten y le hacen... Pero bueno, también por otro lado, estamos en las ONGs, estamos en la gente que estamos a favor de la salud y haciéndole llegar al presidente y a quien sea necesario la información suficiente para que no pase estas cosas. Porque, por ejemplo, uno de los argumentos que ha manifestado la industria y que lo han movido muchísimo con legisladores es que si no hay publicidad, entonces empiezan a entrar estas marcas apócrifas o estos cigarros sin control. El mercado negro, ¿no? Exactamente. Que la mayoría son de ellos mismos, ¿eh? La cuestión es que la mayoría son de ellos mismos simplemente en otro empaque diferente. No, no es cierto. O sea, es que no tiene por qué haber publicidad. O sea, no es un producto que le beneficie a nadie. O sea, tarde o temprano quienes fuman van a resultar afectados. Aquí en Jalisco están muriendo cada día 18 personas a causa de tabaquismo. Entonces, no es posible que esto esté sucediendo. Además, cada vez el consumo empieza a... A edades más tempranas, claro. A edades más tempranas, ¿no? Claro. Por ejemplo, con los vapers, han contratado a chavitas, chavitos, que llegan a la escuela y se los regalan para meterlos en la adicción, ¿no? Y luego los, este... Estos chicos, ¿cómo se llaman? Influencers. Que graban videos, los TikToks, bueno. Y bueno, que es algo muy rico. Y hacen figuritas y hacen no sé qué tanto para... Incluso con el tema de los sabores, ¿no? Exacto. Y eso es lo grave. Eso es lo grave, porque no sabemos qué tiene. Claro. O sea, no hay un control, no sabemos qué tiene un... Ahora con la prohibición de los vapeadores, muchas personas decían, en lugar de prohibirlos hay que regularlos porque lo que va a suceder es que va a haber un mercado negro. ¿Usted coincide con esto? Yo en lo personal no, Códice sí, debo decirlo. Es una discusión que yo tengo con la organización, porque ellos dicen, pero no ahora, ¿eh? Ellos dicen que hay que dejar que pase este sexenio en que haya prohibición y luego una vez que se revisen, los va a ver qué contienen, los que sean menos dañinos, porque dañinos van a ser todos, que se regulen eso. Yo no, yo estoy a favor... Yo, 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 en lo personal estoy en la prohibición. Códice no, Códice está a favor de la regulación, debo decirlo. Muy bien. Pues, Alicia, muchas gracias por esta visita y bueno, pues ojalá que los restauranteros y que la gente entienda que es un tema de salud pública y que no es solamente un asunto de mercadotecnia. Claro, y que les beneficie a ellos primeramente más que Nash. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, es Alicia.